Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Es que hoy sigo para la esquina digital.net Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en verdad Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su pena de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su pena de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas tú a mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su pena de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tienes su pena de vencimiento Es exclusivo para la esquina digital.net Y se venció mi amor por ti Está el link en la esquina digital.net